Cualquiera que ha dejado tenga delirio Nos encontremos Por tu mucha inconstancia yo te comparo Yo te comparo, por tu mucha inconstancia yo te comparo Con mi santa que doble, te va en el mar Quiero irte mora, mi prima falsa, mi prima falsa Nadie la toma Nadie la toma Nadie la toma